Autoridades de los municipios del Alto y La Paz se reunieron con las diferentes empresas funerarias a fin de socializar los protocolos de bioseguridad para el tratamiento de pacientes fallecidos por COVID-19. El día de hoy se ha hecho la convocatoria tanto a las asociaciones funerarias del municipio como también de La Paz, así mismo se ha invitado a sedes como también a IDIF y de la misma razón a la Alcaldía de La Paz. ¿Esto para qué? Para tener una mayor coordinación, una mayor intervención en el momento de que fallezca una persona con COVID-19 para no reactivizar a los familiares debido a los protocolos y a los términos de bioseguridad que se tiene que hacer en el momento de levantar un cadáver. Se aclaró, sin embargo, que no todas las empresas funerarias del Departamento de La Paz prestan al momento el servicio para víctimas fatales del coronavirus. Pero asimismo poder generar una lista de contactos de las diferentes funerarias que puedan realizar este servicio dentro del municipio de La Ciudad de La Paz. Dentro de esta asociación se cuenta con más de 30 funerarias, pero no todas realizan este servicio de COVID-19. Y es por eso que el día de hoy en esta reunión se va a salir o se va a generar una lista de las funerarias que van a realizar este trabajo. No, no.